Hola amigos, sean bienvenidos al nuevo capítulo del Menos 2 Deportes. Y comenzamos de inmediato con las noticias de esta semana. Partimos con una nueva arista del escándalo FIFA, en el cual altos dirigentes de la máxima organización de fútbol señalaron que si se comprueba la existencia de coimas y sobornos, entre otros ilícitos, en la designación de Rusia y Qatar para los mundiales 2018 y 2022 respectivamente, el organismo les quitará las sedes para el máximo evento de fútbol a nivel de selecciones. De ocurrir esto, los países más interesados y favoritos para adquirir estas plazas son Inglaterra y Estados Unidos, aunque no se sabe el orden en el cual tendría la organización. Sin duda es una de las noticias más importantes de la semana en este planeta. Y continuamos con la final de la NBA. Se disputó el cuarto juego de los Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors. Los Caps, liderados por LeBron James, sucumbieron como locales por 102 a 83 ante los Warriors, comandados por Stephen Curry, quien anotó 22 puntos y entregó 6 asistencias. Con esto, la serie quedó igualada a 2 juegos por bando, restando 3 posibles juegos. El próximo partido será en cancha de los Warriors, en el Oracle Arena, en el cual uno de los dos cuadros quedará a un solo partido de levantar el tan ansiado anillo. Warriors busca su cuarto título, que les esquivó desde la temporada de 1975 y 76, mientras que los Caps buscan su primer título en la liga más importante del básquet mundial. Y finalizamos con los últimos movimientos de los seleccionados de Copa América. En especial, ya que se confirmó la baja del defensor Danilo, actualmente lateral derecho del FC Porto, pero que será jugador del Real Madrid la próxima temporada, sufrió una lesión en el tobillo derecho en el penúltimo amistoso del scratch ante México de cara a Copa América. Y se perderá el evento mayor de las elecciones de nuestro continente. Su reemplazo será el reciente campeón de la Champions League, Dani Alves. Brasil va a debutar el 14 de junio ante Perú en el estadio bicentenario Germán Becker de Temuco. Y así cerramos las informaciones de esta semana, recordándoles que si quieren ver nuevamente este capítulo, pueden ingresar a domadores.cl o en el canal de YouTube Domadores de Historia. Soy Rodrigo Huerta y nos volveremos a encontrar la próxima semana en una nueva edición del Menos 2 Deportes. ¡Chau!